No alcanzé el tiempo para contarles Con lujo de detalle lo que fue mi vida Sufrí decepciones y en ocasiones Me topé con muchas calles sin salida Soy muy paciente y aprendí que a tiempos malos Una sonrisa Bastantes años serví al gobierno La PGR fue mi escuela y mi comienzo Hice amistades finas y grandes El respeto aquí es mutuo y eso es lo que vale Mi amistad es sano, un caso de en venta Es invaluable Alto la copa y brindo en alto Por los momentos buenos y también los malos No soy mafioso, soy empresario Licenciado en derecho y también babalao Yoko yoko le canso a quien soy devoto Con gusto canto Que giren la ruleta señores Hoy toca ganar Me codio con pura artista Dicen por ahí No hay pendiente mi amigo La paquesta no es si la quiero gastar Y que giren la ruleta compa Y que giren la ruleta compa Puro grupo delta viejo El zapatero a sus zapatos Y yo con mis contactos hago y deshago Destingo al tango, no me la paso Me gusta manejarme con un perfil bajo Pero si hay tiempo para darnos un descanso Por el mundo viejo No creo en amigos y no es por malo Mis hijos y mi esposa son lo más sagrado Si ando estresado en el privado Me encierro y olvido los problemas que traigo Con un tabaco y una mesa de billar A gusto me relajo Que giren la ruleta señores Hoy toca ganar Me codio con pura artista Dicen por ahí No hay pendiente mi amigo La paquesta no es si la quiero gastar No hay pendiente mi amigo No hay pendiente mi amigo No hay pendiente mi amigo